suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que dijo el caigundo gan tras perder el clásico palabras textuales del centrocampista alemán no he venido aquí para perder partidos como el que hemos jugado contra el real madrid y sinceramente debería haber más enfado en el vestuario de lo que he visto después del partido por algunos dicen que es una bruta rajada del alemán y yo sinceramente no lo veo así yo lo veo como una tremenda autocrítica es que el caigundo gan tiene razón tú cuando pierdes el clásico sobre todo un partido contra el eterno rival el real madrid y en tu casa tú no puedes estar en el vestuario como si no ha pasado nada tú tienes que estar cabreado no lo siguiente y el cara que alemán pues ha notado ayer su primer clásico como jugador blaugrana que los jugadores pues no han demostrado un gran enfado de hecho xavi ayer en la rueda de prensa que dio después del partido pues está sorriendo está sorriendo no hemos merecido ganar y se ríe y esto pues ha sorprendido a el caigundo gan recordemos que el caigundo gan viene del mejor equipo del mundo el que lo dirige el mejor entrenador del mundo y probablemente en mi opinión el mejor entrenador en la historia del fútbol que es pep guardiola o sea él ha visto muchas veces en los vestuarios del manchester city cuando pierde un partido tan importante caras diferentes a la que ha visto ayer en en el vestuario de montjuic después de de perder contra real madrid y la verdad es un toque de atención tremendo del alemán no solamente hacia la plantilla sino yo creo que hacia xavi también y aparte ayer en el clásico a que ha jugado el barça a que hemos jugado a ello yo todavía estoy preguntando a qué hemos jugado ayer aparte del exper del experimento de xavi en esa alineación sea poniendo a a cancelo de extremo derecho que por cierto no ha aportado absolutamente nada habéis visto ayer ha aportado ayer cancelo algo jugando de extremo derecho no tenemos que que frenar a vinicius y vinicius está que no se va de nadie ayer el que teníamos que que haber frenado esa es esa jude bellingham y no a vinicius y vinicius no se va de nadie si como está vinicius más pendiente del público de pelearse con él futbolísticamente está de un estado de forma lamentable o sea tú te preocupas xavi de vinicius y luego el que tenías que haberte preocupado por él lo dejas en la segunda parte libre porque ya gabi no puede más lo ha controlado 60 minutos y el chaval ya no ha podido más tenías que haber tenido otro plan para frenar al verdadero peligro de real madrid que es jude bellingham y no venicius poniendo a ir a ujo con él y a christensen y luego jugar sin pivote o sea tú pides a oriol romeo rechazando a amrabat y a otros pivotes que estaban en el mercado y pides a oriol y luego no confías en él por qué lo has pedido por qué has pedido a oriol si no lo pones en el clásico por qué has pedido el fichaje de oriol es que no lo entiendo por qué tirar cinco millones a la basura más la ficha de oriol y luego no confías en él no confías en él en el fútbol moderno no se gana ningún partido sin pivote imposible es imposible ganar un partido importante en el fútbol moderno de hoy en día sin un gran pivote en el equipo y aparte el madrid tenía un plan hoy los pesos pesados del vestuario lo ha reconocido el madrid tenía un plan en ancelotti ayer tenía un plan que es cansar a los jugadores del barça jugar atrás en defender bien los 60 minutos y luego vamos a machacar al barcelona y eso es lo que han hecho el barça jugó 60 minutos y el resto a real madrid y con eso le ha bastado a real madrid para ganarnos porque tenían un plan y el barça no tenía ningún plan xavi no tenía ningún plan ayer al tequitaca no jugaba al contragolpe no hemos jugado a defender con bloque bajo tampoco es que no sé a qué coño ha jugado xavi ayer con esa alineación vas al clásico y vas a experimentar xavi que no pasa nada juega con el 4-3-3 con cancelo que es uno de los mejores laterales de derechos del mundo su posición y al agujo de central y no pasa nada y jugar bien y si no pues 4-4-2 y jugar al contragolpe que no tienes ni aptitudes ni técnica ni experiencia para jugar al tequitaca de guardiola reconocelo de una puñetera vez tío que no puedes hacerlo ni tienes jugadores para hacerlo ten ya de una puñetera vez un estilo claro que no lo tenemos ni alineación tampoco es que no tenemos nada ni un estilo claro ni una alineación clara está jugando ahí a lo que sale y va probando todo pero vamos a ver y luego y luego los cambios ayer hemos arruinado el partido con los cambios ¿pa' qué cojones vas a vas a poner ayer a Lewandowski al 30%? ¿no te gusta la plantilla? ¿no apostas por los jóvenes? ¿por qué no pones a Mark Yu ayer en vez de Robert que no ha hecho absolutamente nada Robert Lewandowski ayer más que perder balones y Rafinha lo mismo ¿por qué vas a poner a jugadores que no están ni al 30% recién salido de la lesión? te acaba el médico de darles el alta y no pones a un delantero como Mark Yu que está en mejor forma y luego dices que apuestas por los jóvenes y te gustan los jóvenes pues ayer no lo has demostrado para nada me repito los cambios nos han costado el partido poner jugadores que está recién salido de la lesión que no han aportado ni una mierda al clásico ayer y luego al terminar el partido sonriendo no hemos merecido ganar hemos de verdad lo digo hemos merecido ganar pero vamos a ver Xavi te estás riendo en la cara de millones de culés en todo el mundo tío espabila ya tío que esto es el Barça esto no son los equipos de Qatar que estás en el Barça Xavi si fuera otro ya estaría en la puta calle tío y lo sabes perfectamente con lo que has hecho los primeros dos años en Champions y aparte los pesos pesados del Barcelona los jugadores que más cobran como Lewandowski, Rafinha, etc tienen que dar más no podemos depender siempre de los chavales los que tienen que tirar del carro a la hora de la verdad son los que más cobran no los chavales los jóvenes talentos pero sin duda una de las claves en la derrota de ayer en el clásico fue el centro del campo hemos durado lo que ha durado Gabi en el partido el verdadero problema del Barça y llevamos años con este problema es un pivote de alto nivel pues bien atención a esta noticia bomba de última hora adiós al verdadero problema del Barça confirmado el club ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de un gran pivote para el próximo mes de enero se trata de nada más y nada menos que del brutal pivote internacional nigeriano que todavía juega en el Leicester Wilfred Ndidi es un brutal pivote de tan solo 26 años el Barça lo quería fichar desde hace tiempo lo que pasa que el Leicester pedía por él 80 millones de euros termina contrato en el próximo verano 2024 y el Barça pagará por él una cifra súper baja de 10 o 15 millones de euros sin lugar a dudas va a ser una brutal operación y la solución definitiva al gran problema del pivote que llevamos arrastrando durante años esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver